que tal familia aquí karma comentando yo te conozco y bienvenidos a mi canal y es que familia se viene el nuevo evento de genshin impact vale el evento de la mercancía maravillosa y este evento estará en los próximos días por tiempo limitado eso sí o sea que hay que estar al oro vale y os preguntaréis pero karma cuando empieza el evento y de qué va y cuando termina y quién se puede conseguir pues yo te lo voy a decir ahora todo vale y la duración del evento sería del 26 de octubre al 2 de noviembre chavales y para hacer estas misiones tendrías que tener el rango de aventura 12 o superior vale bueno familia y os cuento los detalles del evento vale gracias durante el evento los viajeros pueden seguir las pistas en tebiad para encontrar un comerciante conocido como liven después de descubrir su paradero los viajeros pueden enviarles los materiales necesarios a cambio de la oportunidad de abrir una caja de maravillas y reclamar las recompensas que contiene bueno y os preguntaréis pero quién es liven pues liven es un comerciante que aparecerá en varios lugares de este día durante el periodo del evento y éste ofrecerá a los viajeros un total de 7 cajas de maravillas diferentes cada caja sólo se puede obtener una vez vale y los viajeros sólo pueden obtener una oportunidad por día de abrir una caja de maravillas no entiendo yo sí y gente si no aprovecha es la oportunidad de abrir una caja para el día permanecerá disponible hasta que finalice el evento si es necesario los viajeros pueden aprovechar todas sus posibilidades a la vez en cualquier momento antes de que finalice el evento vale para abrir la caja y bueno una vez finalizado el evento se perderán las oportunidades no utilizadas de abrir los boxes o marbles como se llaman estas cajas no olvide aprovechar sus oportunidades para reclamar recompensas antes de que finalice el evento no entiendo yo sí excitante que si no os quedáis sin nada y bueno familia dicho esto ya sabéis aprovechar el evento buscar al nivel el comerciante en teviat porque nos va a facilitar abrir las cajas y bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis dar a like suscribiros porque estamos creciendo poco a poco y eso me da alegría chavales eso me da alegría y sin más estamos en el próximo vídeo vale adiós y sí y y y y y Gracias por ver el video.